Mi nombre es Niki Reyes Batle, junto a mi pareja, José Estudillo, tenemos este proyecto en conjunto. Lo que hacemos es horticultura biointensiva y contribuimos a la comunidad con hortalizas y frutas de la más alta calidad, sin agroquímicos, y ofrecemos la seguridad alimentaria a la localidad. Entregarle el acceso a alimentos sanos, alimentos que yo sé que nosotros día a día trabajamos, fertilizamos con compost y que no tienen ningún agroquímico. Entonces, para mí, eso es lo que más me hace como feliz. Esta es una localidad con un clima especial. Tenemos un agroclima acá que es beneficioso para producir cualquier alimento, desde hortalizas, legumbres, granos. Y antiguamente yo igual escuchaba siempre que mi abuela me decía eso, porque acá en Chile Chico se producía todo lo principal de la dieta alimentaria. ¿Y por qué ahora no? Yo me pregunto eso. Si nos uniéramos, pudiéramos entre todos llegar a producir una gran masa de alimento y dejar de traer de arica alimentos sin sabor, sin nutrientes, que no vienen frescos. Esta es la generación que tienen que producir los alimentos. Nosotros aquí utilizamos harta agua y por eso también le pusimos el nombre Huerto Río Geinimeni, porque nos abastecemos del río Geinimeni. El río Geinimeni es el que a nosotros nos entrega el agua para regar nuestros cultivos. Aquí se cree que el agua nunca se va a terminar, pero es un recurso que es agotable. El parque nos enseña a proteger, a descubrir un pedazo de naturaleza que realmente la vida actual nos borra, nos quita tiempo para destinarlo a la naturaleza. Y un poco el parque nos invita a eso, a que volvamos a las tepas, al río, al lago. Me parece una oportunidad tremenda que tan cerca de Chile Chico haya un parque. Y que de esta manera también se proteja.